La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo consiguió ocho años de prisión efectiva para tres sujetos que se dedicaban al robo de ciudadanos a bordo de un taxi colectivo en la provincia de Huancayo. El pasado 4 de marzo, miembros de la Policía de la Comisaría de Huayucachi capturaron a estos tres sujetos tras haber robado más de mil soles a Michael Davison Berrocal Munibe, quien para retornar a su domicilio tomó el colectivo de placa W3B576 desde el sector del puesto de salud del distrito de Huayucachi en dirección ubicada en Colpa Alta, pero el vehículo habría desviado su camino llevándolo hacia Colpa Baja. Luego de intentar darse la fuga efectivos de la comisaría del sector que realizaban su patrullaje al ver a Michael ser arrojado del vehículo, emprendieron con el operativo logrando capturar a Sosimo Vargas Alanya, Julio Churampi Contreras y Moisés de la Cruz Murillo.